Dice, a ver, ¿quién alzó la manita? Samia dice, a ver, Samia. Bueno, no alzó la manita, pero yo le designo. A ver, Samia. ¿Cómo decimos? This is the way. A ver, déjenme acordar otra. Ah, ya. Esto. Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Raise my hand. Raise my hand. This is the way. Good morning, teacher. Following the teacher. Muy bien. This is the way. I raise my hand. Raise my hand. Raise my hand. Muy bien. Perfecto. Samia, vamos a otro niño. A ver, o niña. Maylen, a ver, Maylen. ¿Lista, Maylen? Yo le doy la pauta. A ver, touch your back. A ver, touch your back. This is the way. A touch your back. Touch your back. Touch your back. This is the way. Touch your back. Following the teacher. Touch, 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 touch. Ese nos faltó, ¿no es cierto? El touch, touch, touch. Come, come, come. Count, count, count. Bueno. Estamos recordando nada más. Y el ultimito, a ver. Dominique Aguilar. ¿Ok, Dominique? Ya, como decíamos, follow the teacher. A ver, this is the way. This is the way. A ver, ya. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Ya, siga. This is the way. This is the way. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Dice. Dice. Following the teacher. Following the teacher. Go. 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 Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Permítame compartirle la hojita. Veamos si es que puedo compartir. Veamos segundo, 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 tercero. Está acá. Ya. Y algo le pedí a Bianca, Bianca. ¿Qué era, Bianca? Profe, me pidió que yo le recuerde que nos quedamos en la, en, en. Órgina veintiséis. Ya, listo, Bianca. Gracias. Sí, efectivamente, decíamos que Bianca nos hacía acuerdo que nos quedamos en este ejercicio, ¿verdad? En la cuatro nos quedamos. Ya, recontinuamos. Por favor, su librito. A ver, alistamos su librito, la página, ¿cuál era? Ah, ya. Page 34. 34. Aliste su librito. Ya está. 34. 34. Ah, no, no es el Wordbook. Es del, estoy mal yo. Es el, a ver, sí, ¿no? Sí, sí, del, del, del Wordbook, correcto, estoy mal yo. No es el Student Book, es el Wordbook. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cómo se llama? En inglés, ¿cómo se pronuncia mascarilla? Ah, mask, mask. Gracias. Se escribe M, M, A, S, K, y se dice, mask, ya. Entonces, ayúdenme la fecha, Abigail, Abigail, I say, Bianca. Today is, Bianca. Today is Wednesday. Ajá. January, 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 6, 21. Perfecto, gracias. Vamos con la niña, niño, dice, Benjamín, Benjamín. Today is, Benjamín. Benjamín. President, teacher. Chiga. Wednesday. Wednesday, January. Sixth. Sixth. Twenty, 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 one. Perfecto, muy bien. Pregunte usted a la niña, Ana Paula, what date is today? What day is today? Ana Paula. Wednesday is. January. And. Wednesday and. January sixth. When. January sixth. Twenty, one. Twenty, twenty, one. A ver. Twenty, twenty, one. Perfecto, Ana Paula. Pregunte a Eitan Quinteros. Pregunte a Ana Paula. ¿Qué cosa? What date is today? What date is today? What date is today? Eso, muy bien. Quinteros. Leonel. Leonel. Digo, Eitan. No está. Leonel. ¿Leonel. Tampoco. Vamos con. Tazco. What date is today? Tazco. David. Tampoco. Vamos con. Sharely si está. Sharely. What date is today? Profe. Dígame. Eitan por lo que. Profe. Respondió fue por lo que. Él no le valía el micrófono. Ah, ya. A ver, entonces. Eh, me confirma Eitan. Ya. Eitan dice que está. Pero no me dijeron que. Profe, si está. Si está. Está con problemas de audio. Ah, ya. Listo. Entonces, para anotarle acá que sí está. Ya. Listo. Sí, pues, yo le registro la asistencia aquí. Ya le voy a mostrar. Mañana le voy a indicar toda su asistencia aquí. Está anotado. Ya. Entonces, ayúdeme, Sharely. What date is today, Sharely? Wednesday. Wednesday. January 6th. When do? January 6th. January 6th. Twenty twenty one. Twenty twenty one. Gracias. Muy bien. A ver, ahora sí. Profe, disculpe. La, siga. Dígame. Profe, el niño Crespo también está, si es que no le, no, no le contesta, es que también está con problemas de internet. La niña Guamán. Crespo y Guamán, ya. Crespo, Guamán. Si la niña Torosina ya ingresó. Aquí le pongo micrófono. Ya. Niños Quinteros también micro, el micrófono. Ya, y Guamán me dijo, ¿no? Sí, Crespo y Guamán. Ya, listo, ya está anotado aquí, micrófono, ya. Bien, a ver, este, Bianca me ayuda, por favor. La cuatro era, ¿no? ¿Sí? Confirme, ¿sí? Sí, gracias. Ya, gracias. Number, number, number four. Ok, Bianca. Tommy o Try, ¿cuál encerramos? Eh, Tommy. A ver, escuche. Profe, es que no se escuchó. Ay, perdón, es que está, está, compartir. Compartir. Profe, es que aún no comparte el audio. Ahorita sí, ya le compartí. Lista, este, niña, ayúdame. ¿Y por qué la tres cuál era? Escuche, Romina, escuche. For, Try. Ya, la cuatro, Bianca. Tommy o Try. Try. Correcto, la palabra ha sido Try. Y los que se encerraron Try, ay. Los que encerraron Try, está bien. Y Romina me preguntaba, la tres. ¿Cómo puedo ir al baño? Ya debe estar regresando. Romina, la tres me decía. Three, Bunny. La tres ha sido, Romina, Bye o Bunny. 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 Entonces, queda así. Así, mire, así debe estar, ¿no? Hasta ahí. Bunny, ya. La primera, ¿cuál era, Romina? Sky o Sleepy. Sleepy, me parece. Sleepy. Ya, y la dos, Funny o Fly. 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 Ya, ahora sí. Vamos a las cinco. ¿Listos? Me ayuda, por favor. Dana. Dana. Niña, Dana. Present. Present. No se me activa ver el micrófono. Perdóneme. Dana. Four. Try. Ya, Dana, number four. Try. Try, correcto. Try. Entonces, teníamos, uy, se me fue. De ahí. Sí. Permítame un ratito. La cuatro, ¿cuál era? Try, ¿no? Try. La cinco ha sido? Dana. ¿Cuál era? Dana. Dry o Daddy. Present perfect. Four, try. La cinco, Dana. Daddy. Daddy. T. Five, try. No. No es. Escuche otra vez, Dana. Escuche. Five, try. Dry. ¿Ha sido? ¿Cuál ha sido? Dry, ¿no? Dry, con D. Dry. Dry, correcto. Esta es, mire, dry. Sí, porque la niña que me estaba rayando hace rato, se me equivocó. Ya, entonces tenemos la cuatro, try. La cinco, dry. A ver, Dana, escuche y repita. La cuatro, try. Try. Y la cinco, dry. Dry. Eso. Son diferentes, ¿no? Usted tiene, try. Y la que sigue, la cinco, es dry. Mire, es diferente. Try, dry. Try, dry. A ver, Bianca, ¿cómo es? Dry, dry. Eso, que es bien. Gracias, Bianca. Vamos con... Ya está Dana, ya está Scarlett, ya dijo. A ver, Scarlett, Scarlett. Scarlett. Ya, a ver, Scarlett, las seis. ¿Cuál escoge usted las seis? Escuche. Six. Six. Sunny. Lista, ¿cuál ha sido? Sunny. Sunny. Bien, encierre, por favor. Sunny dijo. No puedo porque no tengo el cómo se llama. No, en su libro me refiero. En su libro. Sunny, number seven. Number seven. Vamos con Bianca. Ahora sí, number seven, Bianca. ¿Cuál escoge usted? Escuche. Seven, cry. Ya, ¿cuál? Cry, cry. Cry. Cry, encierre en su libro, cry. Yo le ayudo acá en la pizarra de la pantalla. Listo, cry. Vamos con Ismael. Ismael. Number eight. Present teacher. Ya, en la ocho, number eight. Mommy o my. ¿Cuál encerra usted? No escuchamos. Eight, mommy. Escuche de nuevo. Eight, mommy. Ya. Mommy o my. ¿Cuál? Mommy. Mommy dice, correcto. Encierre en su libro. Mommy. Mommy. Usted tiene mommy. Ya. Number nine. Rachel Macías. Macías. ¿Por qué yo terminé? Macías. Present. Ya. La nueve. Number nine. Nine. Funny. ¿Cuál? Fry o funny. Macías. ¿Cuál? Fry. Fry o funny. 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 Nine. Funny. Funny. Correcto. En su libro. En su libro. Encierre. Funny. Así, mira. Ya está. Listo. Pasamos a la página. Ahí mismo, ahí mismo, abajo la letra I. ¿Qué dice la letra I? Ayúdeme, Leonel Taday. Si está o no está. Leonel Taday. Sí, Leonel. A ver, ayúdeme la siguiente. Letter H está aquí, en la pantalla. Page 30. Vamos con I. Letter I. La letra I. Borramos esto. Ya, ayúdeme. Dice. Lea, por favor. ¿Qué dice ahí? Listen. Write. Listen and. ¿Qué dice ahí? Listen and write. Lea. Listen. Write. Escucha y escriba. Escucha y escriba. Ahora mire, va a completar. ¿Listo? Niño. Taday. Ponga atención. ¿Sí? Usted me va a indicar qué letrita le ponemos aquí, ¿no? Pero a simple vista, ¿cuál será? A ver, ¿qué letrita le ponemos? Dice, babe. ¿Qué será? ¿Qué letrita nos falta? Babe. ¿Qué será? A ver, escuche. Escuche. Page 34. Listen. Listen. And write. Escuche y escriba. I. Listen and write. Juan. Baby. Ya, ¿qué letrita nos falta? Baby. ¿Qué letrita nos falta? La I. A ver. La I. La I. La I. La I griega. La I griega. La I griega. Usted me dice. Usted me dice. La I griega. Ahí está bien. La I griega. La I griega. No, pero eso lo está. Ah, no. Guay, guay. Ya, ya, ya le entendí. La I griega, profe. La I griega. La I griega. La I griega. No, 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 no. ¿Dónde? Me dijo guay. Yo le entendí guay. Ese sí guay. Profe, ahí decía baby. Y la palabra es. El día que se dijo baby. Y la palabra es. Baby. Baby. No me va a poner esto en el dictado que le voy a hacer la siguiente hora. Ahora no me va a poner esto, no. Baby. Cuidado. Esto no me va a poner, pues. Esto no es. O sea, vamos a encerrar. Encerramos como usted encerró. No. Complete nomás la I. Guay. Nada más. Entonces, miren. Cuidado me haga esto. No es baby así, ¿verdad? Cuidado. No es baby. Suena baby. Pero se escribe. B. E. B. Guay. A ver, Emily Sánchez. De letré, por favor. B. B. A. A. B. Guay. Correcto. Qué bien. Así debe ser, ¿no? No me vaya a poner, no me vaya a poner así como suena, baby. Ve, aquí está baby. Eso está mal. Listo, listo. ¿Hable? Si la palabra es larga. ¿Cómo? ¿Y si la palabra es larga? No, pues yo le tengo que preguntar las palabritas que están aquí nomás. No, yo no le puedo tomar otras palabras. Listo. Ahora sí, vamos con la número dos. Listo, listo. Se alista David Tatco. David. Tatco. Se alista Paul Trujillo. Paul sí está. A ver, Paul. Número. Listo. Número dos. Cry. Two. Cry. Perfecto. Complete, por favor, en su libro. Cry. Cry. Why. Otra vez nos falta. Why. Falta la iglesia. Why. Diga why. ¿Cómo es? Adelita, ¿cómo es? ¿Cómo es? Guay. Guay. Guay, ¿no? La letra se llama guay. Ok. Eh, Paul. Samia. 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 A ver, Samia. Dice la tercera. Number three. Escuche, por favor. Ahí va. ¿Cómo es la palabra? Tidy. Tidy. Y usted completa la letrita en su libro. Complete, por favor. Tidy. Nuevamente, falta la letra. Guay, 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 guay. Tidy. Tidy. Entonces, mire. Baby, cry. Está, me está solicitando autorización de escribir. No le puedo autorizar todavía el niño que me está pidiendo ahí. Baby, cry, tidy. Mire, a ver, le pregunto al niño que me estaba preguntando, pidiendo escribir en la pantalla. A ver, vamos a otro niño. Matías. A ver, Matías. Campos. Present. Eso, muy bien, niño. Estado atento. Yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia en esta ye que me dice guay? Este guay. Mire, baby, cry. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo suena aquí esta ye que me dice este guay? Este guay. ¿Cómo suena? Baby. Baby. Suena como y, ¿no es cierto? Sí. Y acá, cry. ¿Cómo suena? Como y. Eso, perfecto. Baby, en un caso, esta y, este guay, suena y. And this guay, en este otro caso, cry, suena ahí. Eso debemos cuidarnos. ¿Listo? Muy bien, Matías. Mireli Cano. Mireli. ¿Licente? Lista, Mireli. Number four. La cuatro, Mireli. Listen. Escucha. For my. Complete. ¿Cuál ha sido la palabra? Mireli. My. My. Correcto. My. Complete la ye. Why. My. Siga Amelia. Amelia. Six. Escucha. Number five. Number five. Five. Fly. Fly. ¿Cómo ha sido? Fly. Fly. Complete, por favor, en su libro. Fly. Fly. Ahí tiene, fly. Siga. Emily Ceballos. Present. Okay, Emily. Number six. Escuche, por favor. Six. Hungry. La palabra ha sido? Hungry. Hungry. Complete. Complete en su libro. Hungry. Ahí tiene, mire. Hungry. Hungry. Eh, Doménica. Doménica. Present. Number seven. Complete, por favor. Seven. Happy. La palabra es? Happy. Happy. Correcto. Happy. Muy bien. No se escuchó el audio. Maylen. No se escuchó? A ver, no, si está compartido. Maylen. Presente, profe. La número ocho. Number eight. Escuche. Eight. Sky. The word is? La palabra es? Sky. Sky. No se escucha. Bianca, si escucha, Bianca, Bianca, si se escucha, si se escucha, niña, la que dice que no se escucha, entonces complete Sky, ahí está, mire, perfecto, ahora regresamos al, al texto, student book, aliste su libro, por favor, student book, student book, student book, page 30, student book, aliste su, student book, no se escucha. No se olvide la tarea, por favor, la tarea, por favor, la tarea es la página 35 del workbook, eso mandé el día lunes, algunos niños ya han presentado, el día martes ya algunos también, el día de hoy se finaliza la tarea hasta las 11. Yo también ya la tengo hecha. Sí, el que ya envió, pues no hay problema. Tengo hecha. Listo. Eso es lo que no he enviado. Uy, pero tiene que enviar. ¿Por qué página? Ahí está, student book 53. Es que a mí, mami, ayer no se acordó que. Hasta hoy tiene tiempo, hasta hoy. Listo, 53. Student book 53. Y ahí tiene, mire, otra vez, escuchar. Listen up. Let's try. A ver, aliste su librito, aliste, aliste. Bianca, ¿ya está? Sí, profe, ya estoy. Lista, muy bien. Veamos, Doménica, ¿ya? ¿Lista, Doménica? Ok. Maylen, ¿ya? Dana, ¿lista? ¿Ya? Me pregunta mi profe. Sí, ya está lista el libro de la página 53. Dana. Profe. Sí, profe estaba buscando. Ah, ya, listo. Eitan, ¿ya está? Ya, listo, vamos a empezar. Aquí, por favor, escuche claramente. Sí, escuche. Dice, let's try. Listen up, listen and match. Aquí está medio complicado. Por eso le digo que tiene que escuchar bien. Vamos a trazar la línea. El personaje. Por ejemplo, number one. A ver, le explico. Me atiende, por favor. Number one. Dice. Aquí está, mire, number one. La niña indica la preferencia, la actividad que le gusta. Y para recordar, usted tiene. A ver, le pregunto. Diego Hidalgo, esta niña que está aquí, ¿será fly a kite, read a book, ride a bike, watch TV, o listen to music, o ¿qué será aquí? ¿Qué actividad será esta? Tiene una piscina. Eso, ¿y qué hace en la piscina? Está nadando. Bueno, sería nadar swim, ¿no? Go to swim. Ya, muy bien. ¿La que sigue? Hidalgo. Diego. Un libro está leyendo un niño. Ya, ¿y cómo dice? Read. Read a book. Perfecto, muy bien, niño. Vamos con Martín Lara. Martín. En este dibujito. En este dibujito. En las primeras y no a Martín. En este dibujito. ¿Qué tenemos? Una niña en bicicleta. Sí, pero ¿qué tenemos? O sea, ¿cómo dice? Ride. Ride. Ride, ¿qué cosa? Ride a motorcycle, o ride a bike. Ride the bike. Correcto. Jonas Maggi. Jonas. Ah, estaba con problemas Jonas. Algo así, ¿era? Sí, Jonas Maggi. Algo estaba pasando, pero ya le pongo aquí justificado. Listo, vamos. Sí. Jonas faltó porque se fue al intiero de la abuelita. Ya, listo. Vamos con Gael. A ver, Gael, si está. A ver, Gael, ayúdeme, el siguiente dibujito. Fly. A kite. Ya, el siguiente. Watch TV. Bien, y el último. Listen to music. Oh, David. Correcto. Listo. Ahora sí. Empezamos el ejercicio, ¿no? Ah, me faltó los días. A ver, ¿quién me ayuda los días? ¿Cómo era la canción? A ver si te ha practicado. Yo, profesor. A ver, solo le doy la palabra. Le doy la palabra a Watchamindis. A ver, Adelita. Ya. Es Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Ya, y la canción, ¿cómo era? Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Muy bien, ¿se acordó? Se ha practicado. Se ha practicado. Ya, ya, por el tiempo. Uy, ya se acabó el tiempo. Bueno, terminamos, Estita, por favor, a la siguiente hora. ¿Sí? A ver, un niño quería cantar. A ver, escuchémosle. Yo, profe, Gael, Meneses. Profe, yo, Gael, Meneses. Profe, yo, Meneses. A ver, niño, Meneses, Merissa. A ver, escuche a Meneses, Gael. A ver, Meneses. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Qué bien, qué excelente. A ver, otro niño, niña. A ver, vamos con Hidalgo. A ver, Hidalgo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bueno, a ver, Romina. Profe, yo, Bianca. Romina, a ver, Romina. Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday. Otra vez, otra vez. A ver. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday. Friday. Saturday. Sunday. Bianca. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday. Y las manitos, se nos perdió las manitos. Es que tengo que tener el micrófono. Ah, ya, sí, ya. Ok, no hay problema. Y el ultimito, ¿quién más? Profe, yo, Richard Macías. A ver, Richard. Macías, siga. Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Eh, perfecto. Ya me acordé. Ya se acordó. Listo, nos vemos la siguiente hora, chicos, niñas, niños. Bye, bye. Nos vemos luego. Bye, bye, teacher. Chao, Monday. Bye, bye. Bye, bye. Bye, 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 bye. Sí, por favor, gracias. Chao, chao. Nos vemos luego. Bye, bye, teacher. Chao, 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 chao.